Viendo el golpe de Jochi Recuerda, síguenos en Twitter Arroba el mismo golpe Y arroba Jochi Santos Vení los moradores Vengan por la ciudad Intonemos un himno De teso amor final Cantemos a los padres A la madre Lo cambiando Si Micheo No nada, tampoco nosotros no Llegó Micheo Mató El sábado divertido Y él se hizo la bariátrica Y se ve bien Pero 75 libras No, usted me miente No, te afecta Hablando de te afecta, que se fue para Barahona Que a sus fans, que el miércoles Estará por aquí Dios mío Ya te está oyendo Ay, coge Sí, para los padres Mira, a propósito del padre Te mando a decir Mi hermano vine a verte Te dice Para pedirte nada Te manda a decir Pobre padre Ese que tanto te quiso Que llegó hasta el sacrificio Para mandarte a estudiar Y mira Falta la gloria más cara El retrato de papá Si no lo tenemos Lo hacemos Papá Papá La bendición yo te pido Papá Quiero que cantes conmigo Papá Te pido que me perdones Papá Por favor No me abandones A propósito del padre Mira, te manda decir Tu hermano Leo Núñez Leo Núñez Que te tiene unos vinitos De regalo de padre Leo Núñez No te vayas lejos Que te sentí un vinito Leo Núñez No te vayas lejos Que te sentí un vinito Y tenemos una cosita pendiente Tenemos que juntarnos Un vinito Para papá Leo Núñez Hay otra canción famosa De los padres ¿Cuál es esa? Padrecito del alma querida En el pecho Yo llevo una flor Ay, Jehová Me está llamando Ay, Jehová De los ejércitos Jehová Muéllese afortunado Tu actúen Jehová Jehová Te voy a llamar Jehová Esto está caliente Aquí contigo Espérate Llama a Jehová Ahí Bueno, Jehová Que prepare bien Su defensa Padrecito del alma Querido Mejor que no se despienda En el pecho Yo llevo Y que suba Con estoicismo Oye ¿Con quién? Con estoicismo Sí Dios mío Dice Leo Que mañana Te manda Mañana Te manda Una cosita Que ya Uno tiene que hablar bonito Un saludo Al coronel Durán Que estábamos compartiendo En familia Pero tranquilo En la casa El coronel Durán Y su esposa Doña Jova Todo el mundo Tranquilito Compartiendo en familia Tranquilo Todo el mundo Mira Pero una familia Bonita Yo tenía tiempo Que no celebraba Un día de los padres Pero tranquilo Unidos Unidos Todo el mundo Pero sereno Así Comiendo Todo el mundo Tranquilo Y reflexionando Y reflexionando Hablando de la familia Del rol de los padres El rol de los padres Los hijos La educación El coronel Fran Durán Y su esposa Ahí sentado Muy sopesada A la tarde Sobre todo Tranquilito Y en la noche Todos nos despedimos Tranquilo Pero bien Coronel Durán La familia Necesito Todo el alma Querida El golpe de Jochi Recuerda Síguenos en Twitter Arroba El mismo golpe Y arroba Jochi Santos Todos